El mejor entrevistado para esta cita que el mejor ciclista de todos los tiempos en Segovia, Pedro Olegado. Estás aquí en una semana importante porque se celebra la 18ª edición de la marcha que lleva tu nombre en Segovia, Pedro Olegado. ¿Cómo se ha preparado estos últimos días? ¿Cómo son estos últimos momentos antes de que llegue el domingo? Bueno, el domingo es la marcha, pero claro, la marcha para mí tiene dos connotaciones muy claras y muy diferentes. Una, soy organizador y por lo tanto es un auténtico ajetreo para arriba, para abajo. El ánimo que hay desde que arranco esta marcha es de hacer una pequeña fiesta de la bicicleta a los participantes como a la gente que los sigo y eso nos lleva mucho tiempo. Pero por otro lado, soy el ciclista, el reclamo y como ciclista y deportista que soy, pues me apetece hacer la marcha de principio a fin. Y ahí también para mí es un problema muy gordo, ¿no? Nos vamos haciendo mayores y bueno, el domingo aguantar la rueda a todos los que pueda. Me gustaría tener una semana más. El hecho de que no se hayan adelantado una semana la vuelta a España me perjudica en esa semana más de entrenamiento y de tomármelo un poquito más con calma. Este año, en el año, la mayoría de la marcha otorretamos más con Miguel Induray. Yo se lo dije y entonces me dijo, pero no me hagas homenaje, ¿por qué no haces un recordatorio de mi primer tour de Francia? Y dije, ah, pues es verdad que hace 20 años o que va a hacer 20 años que has ganado el tour. Ah, pues mira, pues. ¿Y eso te parece bien? Dice, sí. Y entonces, bueno, pues así de una manera u otra hemos conseguido ligar a Miguel para que venga a hacer la marcha, que sigue siendo ciclista también y deportista como yo. Y bueno, pues así ha sido como lo hemos podido traer, convencer. También habrá un pique entre vosotros. Un pique enorme. ¿Cuándo fue? No sé, a primeros de junio. Creo que fuimos a una marcha cicloturista también, que nos invitaron y estaba también Bernarinol, TVNET, Epimet y sabía de otros grandes ciclistas. Hicimos la marcha juntos, o sea, de la mano de pique ninguno. Lo que uno aportaba en el llano, como buen rodador como es Miguel, yo aportaba mi granito en la subida. ¿Cómo valoras el trabajo de la delegación segoviana del ciclismo y de los clubes de ciclista de Segovia que siempre sacan esas carreras, las clásicas de esos trofeos de verano, carreras de escuelas? ¿Cómo valera su trabajo en este momento? Bueno, yo creo que como en todos los deportes de base, donde no hay ningún interés económico, sino simplemente desprenderse uno de tiempo libre para dedicarlo a otros, pues me parece un trabajo admirable y digno de mencionar y de pensar que el deporte realmente es eso. Y posiblemente, según ha ido corriendo el tiempo, ya no de que, por seguir retomando la palabra crisis, que tampoco creo que sea crisis, hay una crisis de valores en algunas cosas, ¿no? Ah, a mí si no me pagan yo no voy. Ah, yo por eso, tío, yo, que lo haga otro, ¿no? Pues yo no sé, o sea, nosotros en el ciclismo aquí en Segovia, desde hace años, estamos reclamando que haya gente joven, sangre nueva, ¿no? ¿Por qué? Pues bueno, pues porque los que mantenemos o mantienen, yo no me quiero incluir, los que mantienen el ciclismo en Segovia ya tienen sus años, ¿no? Y están encantados, pero ellos están con un cierto pavor diciendo, ¿y cuando nos vayamos nosotros? Es que no hay nadie. ¡Gracias!